Hola chicos y muy buenas. Hoy estamos con Nico. Mejor presentarle antes y después entrar en el tema, pero sí, sí, hazlo tú, tío. O sea, cuéntalo con tus palabras en 30 segundos, un minuto, lo que sea. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué? ¿Cómo es que has acabado aquí? Ok, me llamo Nicolás Jodar, Nico, solo para los amigos. Soy el comercial responsable de InnovaFoto de la zona de Cataluña y en este caso me han hecho una enredada aquí para que venga a hablar de medio formato. Sí, yo sé muy poco de este tipo de cámaras y por eso he decidido no prepararme. De hecho, él empezó a explicarme cositas y le dije, tío, no me cuentes. Vamos a hacerlo en el vídeo porque quiero hacer estas preguntas que se haría una persona como tú, tal vez, que no tiene conocimientos muy profundos de ese tipo de cámaras. Así que, Nico, para empezar, es una cámara muy guapa, muy minimal, justo mi estilo. Además, tiene pantalla táctil. Esto es lo que yo veo y me mola mucho. Y a partir de aquí, pues yo me voy a callar porque si no voy a quedar mal. Vale. ¿Qué hace esto? Nada, pues mira, para todos aquellos que les pueda interesar, esto es medio formato. Medio formato, a diferencia del 35 milímetros, es un tema de tamaño, como las cosas que importan en este mundo. Exacto. Entonces, tenemos todo tipo de pantallas táctiles, podemos visualizar la imagen, podemos tocar, podemos ampliar, tenemos pantalla táctil aquí también. Todas las cositas que nos gusta, digital, de cualquier cámara de 35, es como el 70D. Sí, es un poquito más grande. ¿Para qué no vale esta cámara, por ejemplo? Si tu tipo de trabajo es hacer ráfagas. No vale para hacer ráfagas, no es la cámara que más recomiendo para hacer ráfagas. Es una cámara que se utiliza en publicidad, en retratos, en bodegones. ¿Pero por qué es tan grande? Bueno, hay un tema físico que es esto que tenemos aquí, ahora os lo enseño, que es este sensor. ¡Qué pedazo de sensor! ¿Cómo le grande es en comparación con el full frame de 35 milímetros? Pues mira, son como 2,5 veces más grande que cualquier cámara de 35 milímetros, que sería 24 por 35, y esto es, pues, tocando la 4,5 por 6, que sería. Es enorme, pero sigue estando encendido, o sea, tiene una batería interna el sensor. Exacto. ¿Pero este es sensor con procesador? Sí. Mira, esto tiene una batería aquí interna, ¿vale? ¿Vale? Sigue estando encendido, ¿eh? ¡Oh my god! ¡Oh, porque coge la cámara! Exacto. Bueno. Entonces, cositas que tiene esto, que no tienen las cámaras de 35 milímetros. De entrada, lo que tiene son, en este caso, 50 o 100 megapíxeles. Vale. Aquí he visto que pone 100, yo no sabía si se han equivocado algo. Sí, este es el IQ 3 100. ¿100 megapíxeles? Concretamente. En plan de resolución. Sí. Vale. Yo creo que he probado unas fotos, he visto unas fotos de esta cámara, porque me descargué unas fotos de prueba cuando quería probar el Capture One. Sí. Me venían unas cuantas fotos y eran, me parece que eran de esta cámara. Correcto. Y era una pasada cuando acerqué. O sea, claro, sabía que iba a ser bien definida la foto, pero no me esperaba tanto. Claro. Luego, el factor, el factor, como tú dices, el factor de ampliación, evidentemente, es muy grande. Es algo realmente asombroso. El detalle en un retrato, poder ver las pestañas, el iris del ojo, ¿no? Y, sobre todo, a nivel de retoque y de postproducción, también tienes un archivo con muy buena información. Yo os aconsejo que, en la medida que podáis, evidentemente, si lo comprárais todo sería maravilloso. No es lo que pretendo. Yo os aconsejo que lo probéis. Lo podéis probar yendo al distribuidor con el que trabajáis habitualmente o bien alquilando. En Rental funciona esto perfectamente y, a veces, lo puedes alquilar, pues, para desarrollar tu buco. Yo he visto que Casanova Photo, por ejemplo, hacen mucho de esto de poder probar equipos ahí. Sí. De eso no lo sabía. Sé que lo hacen con Profoto, con el programa Try and Buy. No sé si esto es parecido. Con los equipos de medio formato, tú vas allá a la tienda, hablas con tu comercial y ellos te dejan por un equipo, te lo sacan, te lo muestran. Vale. Cositas técnicas, perdona. Cositas técnicas muy importantes es que estos sensores de 50 y de 100 son CEMOS. ¿Cuál es la diferencia entre el CEMOS? Muy grande, muy rápida, sí. La diferencia grande entre el CEMOS y el CCD, que es lo que había hasta ahora en medio formato, es que hasta ahora estaba prohibido trabajar con ISOs altas, y ahora con el 50 y con el 100 podemos trabajar ya a ISOs altas. Vale. Podemos a 1200. Sí que he escuchado que con estas cámaras no podemos trabajar como si fueran unas Canon 5. Correcto. No podemos usar estas ISOs y es por eso que están más orientadas a hacer fotos de... Perdona. Ok, contesta. No, no, contestar no, voy a quitar el suyo. No, no problema. Bueno, luego además hay cositas también aparte de los ISOs y todo esto, sobre todo el rango dinámico. El fotógrafo tiene una sensación analógica de los archivos y cuando digo analógico me refiero al acabado de grano, al acabado de película. No ruido, al acabado de grano de película. Sí. Que ahora está tan de moda, que a todo el mundo le gusta. Ahí disparar película. Ese es super cool. Sí, de hecho yo me encantaba porque cuando empezaba a editar en Lightroom, añadía grano y la gente decía, ¿por qué tiene tanto ruido esta foto? ¿Qué hizo ASUS audio? No, no, está perfecto. Lo que pasa es que le añadieron grano. Y esto entonces, claro, según lo que yo sé, son cámaras más preparadas para trabajar en estudio o en exteriores, pero con una luz controlada. O sea, si hay luz del sol, pues también hay que añadir algunos flashes. Más que nada por el tema de ISO. Y la otra cosa que sé es que la profundidad de campo es muy pequeña por el tamaño del sensor. Entonces, no es una cámara que yo me puedo llevar para hacer una boda. A ver, tenemos a clientes que ya están trabajando con este tipo de cámaras. ¿En serio? Haciendo social, sí. Sí, sí. Y evidentemente no es la gran mayoría, ya nos gustaría a nosotros, pero lo que nosotros sí que aconsejamos es que lo pruebes. Hace unos años, hace unos años, el fotógrafo decidía a la hora de presupuestar su boda si tú la querías con 35 milímetros, con medio formato o con el tipo de cámara que la querías. Esto digital se lo comió. Esto para vosotros, más jóvenes. No, esto digital se lo comió rápido, pero evidentemente son herramientas y cada uno con sus herramientas, todo tiene un precio. También no olvidemos que vivimos de la imagen. Nos dedicamos a hacer imagen y vivimos de ella, de lo que proyectamos y de lo que vendemos. Y esto es imagen, porque a tu cliente final también lo que le gusta es, hostia, es que trabajo con mi fotógrafo que trabaja con las mejores herramientas. Yo hablo con los clientes que nosotros, como importador oficial, trabajamos en España con toda la gente de publicidad. Ellos siempre es como, oye, necesito la última cámara, el último respaldo, porque mi cliente que le hago tal marca de pasta o tal bebida, necesita que el fotógrafo final esté trabajando con el respaldo más grande. Además de esta cámara, mientras voy hablando, como sé que no tengo mucho tiempo, todo es modular. Se puede separar. ¿Qué finalidad? ¿Para que puedas comprarte una versión diferente? Mira, para que puedas ponerle, por ejemplo, un visor de cintura aquí arriba. Ah, vale. Luego, además, si tenemos un problemita con el sistema, podemos coger y decidir la pieza que no funciona. En este caso, además, con todos los sistemas IQ3, lo que tenemos es un LOAN, un servicio añadido, que es que en menos de 24 horas te reponen el material en tus manos en cualquier parte del mundo. Sí. Hombre, claro, es que esto tiene un precio y ese precio se ha de saber valorar. Vale, pero ¿de qué precio estamos hablando? Yo sé que valen pasta, ¿eh? Estamos hablando entre 15 y 35.000 euros. Toma ya. Hoy. Solo hoy, en los próximos 15 minutos. Entonces, vale, y a ver, yo sé que en esta vida, todo lo que tiene un precio, da igual si es bajo o alto, es por algo. Sí. Claro que podemos conseguir una calidad con esto. Desde luego que yo no creo que esto sea apto para alguien que hace una sesión al mes, ni tampoco para alguien que hace sesiones para parejas también una o dos veces al mes. Es para alguien que se dedica a, como tú dices, a publicidad o fotos que van destinadas a, me imagino, más impresión. Bueno, digamos que quitamos muchas limitaciones. Tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos un poco, desgraciadamente, el fotógrafo se ha convertido en alguien que no puede acabar seleccionando todo su cliente final, ¿no? Y hoy le van a pedir que haga un retrato, mañana le van a decir que haga un splash con alimentación y al otro día que haga una portada para una revista, ¿no? Es un poco todo. La ventaja es que algo así también te permite, por ejemplo, recortar. Es algo que va en detrimento del tamaño de los megas finales, ¿no? Del archivo. Claro. Te permite poder encuadrar, ¿no? Luego, a todo esto, perdona, no olvidemos todo esto que tenemos aquí, que es cristal y que es súper chulo. Todas estas ópticas son ópticas de Schneider. Son ópticas que tienen obturador central, que sincronizan hasta 1 barra 1600. Todos sabéis que en 35 milímetros estamos hablando de 1 barra 125, 250, 400 en el mejor de los casos. Esto es 1 barra 1600. Es una pasada, ¿eh? Estas cámaras tienen obturador de óptica y obturador también de cortinilla, que puedes elegir cuando trabajar uno o el otro. 35 milímetros, 45 milímetros, esto pesa. Esto es metal todo, tío. La óptica... 120, 150. Es metal y cristal. Sí. La óptica tiene que pesar. Claro. Claro, de hecho, mucha gente se queja de esto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los kits? Ojo, ¿eh? Que con un 18-55 de estos de prisa papeles se pueden hacer grandes sobras. ¿Pero qué es lo que pasa con esas ópticas y con esos cuerpos de cámara que no pesan? ¿No? Son tan ligeras, tan ligeras que tú disparas y dices... Yo siempre digo que me gusta que pese la cámara y el objetivo porque cuando yo trabajo, que casi nunca estoy con un trípode, el peso te absorbe todas las vibraciones, todo el movimiento, en mi caso, ¿no? Sí. En bodas o sesiones así, en exteriores, si yo tengo que bajar la velocidad, me da más seguridad un objetivo que pese a uno que no. Hay un tema también de sensación y luego lo que hablábamos, ¿no? Pensar que todos los componentes de cristal que hay aquí dentro, esto no se puede meter en un espacio físico cualquiera, ¿no? Quiero decir, tiene su peso y tiene su tamaño y tiene su dimensión también, ¿no? Si fuera el plástico sería un gran problema. Luego, lo que hablabas tú antes, que decías con lo de la profundidad de campo y todo esto, aún no seguimos... Mira, la monto en un momento mientras voy hablando. Vale. Aún nos seguimos encontrando con un montón de gente que nos dice... Bueno, un montón tampoco, con algunos. Que nos dicen, ostras, es con medio formato, si yo hago un retrato con este plano más o menos, apunto en la nariz y solo tengo foco en la nariz. Of course, evidentemente, ¿no? A un 2.8, claro que solo tenemos plano foco en la nariz. Oye, es que tiro más para atrás el foco y a 2.8 tengo solo en las orejas. Evidentemente. Por eso digo, no es una cámara para cualquiera, que no quiere decir que la podáis probar, sino que para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces, en función de eso, pues así decidir. Claro, yo siempre he sido de la opinión de que un equipo, si sabes aprovecharlo, da igual el precio, sale barato. Sigue hablando, ¿te puedo ir chutando? Vale, sí, claro. Bueno, si me haces una foto, me molaría. Oye, de hecho, tienes el B1, ¿no? Aquí está, por casualidad. Sí. Luego, además, bueno, esto ya obviaba y no lo he dicho tampoco. Tenemos una cosita en el menú este de aquí táctil. Ah, me lo contó, Carlos. ¿Qué pasará, no? Esto es brutal, brutal. Aparte de que podemos hacer un análisis del flash, del flash que acabamos de chutar nosotros, tenemos también... Mira esto, qué bonito. Mira esto. Un nivel precioso. ¿Qué pasará, tía? Vale, aparte de todo esto, tenemos incorporado el Air Remote de Profoto. O sea, el transmisor que normalmente ponemos en la cámara... Normalmente lo pondríamos en la zapata esta de aquí arriba, no necesitamos ponerlo. Nosotros podemos venir desde aquí, ¿veis? Apagar o encender la luz de modelado, ¿vale? ¿Qué pasará? Disparar el flash, subir la potencia, bajar la potencia de 1, 2, 8 y todos por grupos, puestos como sea. Me mola más que nada, no solo porque puede hacer esto, sino porque tenéis un sistema tan abierto que... O sea, te compras el equipo y luego lo van actualizando, tú actualizas el firmware y ya tienes nuevas cosas. Claro. Nuevas cosas que cubren, satisfacen necesidades de los que realmente trabajan con las cámaras. Claro, luego además piensa que este tipo de cámaras, como todo es modular, también puedes coger, quitarla y montarla sobre una cámara de gran formato. Pues tengo una Cambo, tengo una Lindhoff, tengo una Sinar, que eso tiene su rollo, eso tiene su cosita de disparar y de probar. Y entonces jugar con descentramientos, con balanceados, es muy interesante si te gusta investigar con este tipo de fotografía. ¿Cuánto suele pesar un archivo? Pues los archivos, el de 50, multiplicamos por 3, 50 megapíxeles por 1 RGB, 5 por 3, 150. Os acabo de dar una regla de oro básica. ¿Cómo, cómo? ¡Vámosla, vámosla! Es que ha sido rápido esto. Multiplicas por 3 la resolución y te da los megabytes aproximadamente. Claro, por cada canal, por el Red Green and Blue. ¡Qué curioso! No lo sabía. El de 100 es 100. Bueno, es relativo porque claro, si la foto tiene muchas luces altas, pues pesa más, si son más sombras, pesa menos, pero aproximadamente. O sea que de 100 megapíxeles, pues sería unos 300 megabytes la foto. Es un tamaño gordo. Bueno, eso va también la cosita con este tema es que hay muchos, hay algunos clientes que deciden comprar un 50, un 100, ya no solo por el encuadre que pueden hacer o por el tipo de tamaño de archivo, sino por todo lo que chutan en el día a día. Hay una cosa que digital, y en eso también tengo que clavarnos una estaca a nosotros, que digital nos ha ayudado a hacer a todos, que es disparar más, chutar más, chutar más. Claro, hay un problema, amigos, cuando disparamos más cada día, es que esto de aquí llegamos a tener, vamos, supongamos que hoy tenemos una sesión. Hacemos una sesión de moda de cuatro cambios de vestuario, digo moda porque es con los fotógrafos que habitualmente más estamos nosotros también. Hacemos una sesión de moda y nos juntamos aquí con 500 archivos, pero resulta que mañana por la mañana tengo otra sesión, vuelvo a tener 500 archivos. Como chute tres días a la semana, más de 1.500 o 2.000 archivos a estos tamaños. A 300 megabytes. We have a problem, tenemos un problemita bastante, bastante serio con este tema. Es verdad, es verdad. Entonces, no está de más tan bien, por eso digo, medio formato no es para trabajar ráfagas con Fórmula 1, no. Ahora, es para hacer un retrato del piloto de Fórmula 1 que no va a hacer nadie con 35 milímetros. Es para hacer un retrato del coche que no va a hacer nadie tampoco con 35 milímetros. Y a veces lo que nos hace esto es, algo que está muy bien y que yo creo que es un buen ejercicio, es pensar un poquito. Que no digo que nadie, lo que pasa es que con digital nos dejamos llevar por el dedo, ¿no? Es como, pam, 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 venga, chuta, que esto es gratis, ¿no? Venga, vamos a ir disparando, que esto es súper gratis, pero aquí nos pagan el peaje, aquí tenemos un peaje después, ¿no? Entonces, nos ayuda también este tipo de fotografía más slow y más pausada a pensar un poquito más en la foto final. De hecho, así aprendí yo la fotografía, tenía una cámara reflex digital, me pasé a reflex analógica y es cuando aprendí. Ah, qué guay. Porque me costaba pasta. El carrete, el revelado y uno o dos carretes después de gastarlos, me paré a pensar antes de hacer cada foto y hacía igual dos fotos al día. Me llevaba siempre la cámara y hacía dos fotos al día, una foto al día, o día sin hacer fotos, porque quería que cada foto tenga sentido, porque valía dinero. Entonces, ahí cambiaron muchas cosas. Luego hay otra cosita, ahora que estás diciendo esto con analógico, claro, tú puedes elegir el chasis para la cámara XF, en este caso de Phase One, que es con la que estamos trabajando, que es la cámara que acabamos de diseñar, que es súper bonita, diseño nórdico, todo muy cuadrado, muy chulo, pero tú también puedes elegir que quieres trabajar el respaldo con tu Hassel 503 o 500 TV de toda la vida. Pensar que un cuerpo de medio formato de Hassel a día de hoy, desgraciadamente para muchos y afortunadamente para algunos otros, lo encontramos muy bien de precio. Puedes encontrar por 500, 700 euros, cosas de segunda mano, de Hassel, cuerpos ópticas y te compras un chasis, que esto abarata todavía más el sistema. A ver, perdona, si tú ya solo coges un chasis para una cámara de medio formato que tengas o que decidas comprar, Hassel o la que sea, ya estamos hablando de unos 10, 12 mil euros más o menos. Solo esta parte. Sí, el chasis, pero con esto ya funciona todo. Claro, porque ahí está todo. Claro, aquí tienes entradita de tarjeta, la entradita de tarjeta Compact Flash, la salida USB, la salida USB o la salida FireWire, 800 y el funcionamiento con su batería integrada. Y este es el módulo que pondrías en tu Hassel. Es súper mínimo el tío. Es muy chulo, es muy chulo. Pero estoy viendo cosas así por encima, porque todavía no le he tocado, pero estoy viendo cosas que se nota que están creadas por gente que realmente piensa por el fotógrafo. O sea, piensan en hacer necesidades en resolver problemas que tenemos, que las cámaras reflex, pues muchas veces a propósito lo recortan para poder vender sus modelos tal y siguientes modelos. A veces nos viene gente y, ostras, yo es que, mira, el kit de esta cámara va con esto. Tú puedes comprar el chasis solo, el pack digital, o puedes comprar el chasis con el visor de cintura, con el cuerpo de cámara y el 80-28. Y dices, hostia, el 80-28, esta óptica que viene... No, 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 ojo. O sea, aquí te viene una óptica pata negra. Aquí no te viene una óptica para hacer precio de kit como si fuera una reflex de... No, vamos a meter una óptica y ya parece que todo... No, no. Aquí te viene una de las mejores ópticas que hay en el medio formato, que es un 80-28 de Schneider, que equivaldría más o menos en un 35 milímetros a un 50, cosa que es una focal. A full frame cómoda para poder trabajar. Aquí es al revés. Es importante destacar esto, que es lo contrario de entre APS y full frame. Eso es. Cuando un 35, por ejemplo, se convierte en 50 en APS, pero aquí un 80 se convierte en un 50 porque el sensor es mucho más grande. Eso es. Es súper curioso. Sí. Y en cuanto a funciones como enfoque, puntos de enfoque, ¿cómo va este tema? Bueno, enfoca en toda la parte central, en un punto o en el promedio. Claro, la diferencia también de cuando el usuario empieza a trabajar con nosotros, cuando el usuario viene de 35 milímetros, que es la mayoría, ostras, esto no tiene 170 mil puntos de enfoque. No, esto no puedo tirar hacia la derecha o hacia la izquierda, no. Esto enfoca en toda la parte central o haciendo promedio o en el punto central. Funciona así, pero... De hecho, muchos fotógrafos usan el enfoque manual, en manual, en estudio. En manual, claro. Luego tienes otra cosa, ¿no? Tienes otra cosa que me parece asombroso, que es el momento que te colocas la cámara, ¿no? Para visualizar. Chops. El momento que te colocas la cámara para visualizar y puedes ver el tamaño que se ve en medio formato, ¿no? Que es como asombroso. Entonces, bueno, es un poquito eso. Entonces, te permite enfocar en manual en la mayoría de situaciones. En la mayoría con confirmación de enfoque o todo lo que tú quieras ponerle más. Y aparte de eso, las funciones que decíamos aquí también, se me ha olvidado alguna que había muy interesante. Podemos también trabajar con el tema de hiperfocal, que yo sé que le gusta a mucha gente, marcar un punto central, un punto final. Sí. Y luego el focus stack, que me parece muy interesante. Sí. Focus stack... De hecho, cuento un poquito lo que es, porque yo sé lo que es y no he hecho todavía un vídeo, así que la gente igual no lo conoce. Focus stack, por ejemplo, para fotografía de relojes, joyería, macrofotografía... Vale para otra, ¿vale? Pero yo me lo conozco más en este campo, ¿no? Sí. Yo como retocador, siempre hemos sufrido, en el momento que te daban un reloj para retocar, te daban un primer plano del reloj, un plano medio y un plano final, ¿no? Porque no podemos sacar foco en todos los planos del reloj, ¿no? Entonces, cuando tú intentabas retocar algo así en las imágenes, te dabas cuenta que del plano focado al plano desenfocado, hay un volumen que produce el desenfoque, ¿no? El blur ese que produce, que lo que tenías que hacer es recortar parte de imagen. Bueno, para evitarnos todas estas cositas, el focus stack lo que haces es, le marcas un primer punto, imagínate que queremos hacer este bodegón, con esta óptica enfocada, esta óptica enfocada y esta cámara enfocada. Yo me pongo aquí a chutar y le digo, el primer foco lo quiero aquí, en la parte central, en la parte del principio, el último foco lo quiero aquí y entre este disparo y este disparo voy a meter las unidades de disparos que quiero. ¿Por ejemplo, cinco fotos? Metemos cinco fotos, quince o las que nos apetezca. Y va reviriendo. Y lo que hace es, él automáticamente va cambiando, te va haciendo fotos y te da un archivo final. Ah, te lo junta todo en un archivo. Mediante un software de terceras partes que tenemos en Capture One, lo que hacemos es un archivo final con toda la imagen a foco. ¿Qué pasará a ti? Hombre, en postproducción te quita mucho trabajo eso, en tipos muy concretos de trabajo, tampoco es, pero bueno, a mí me parece una cosa muy chula, muy chula, muy interesante y luego evidentemente hace timelapse, hacer un timelapse de mucho tiempo con 100 megas, pues bueno, tiene su cosita, ¿no? Hay que saber moverlo luego y hay que tenerlo, pero hay timelapse muy interesantes de este tipo de cámaras también. Todos los archivos podéis verlos en la página web de Face One o linkado a nuestra web. Sí, os dejaré un enlace que es donde yo he descargado estos archivos de prueba, porque es, o sea, yo los descargué para jugar un poquito con el Capture One, pero los podéis abrir en Photoshop o en Lightroom y ver un archivo de estos realmente, claro, un archivo RAW sin ningún tipo de edición es una pasada. Básicamente que os invito a todos a que probéis, que podéis contactar con él y tenéis los archivos directamente para poder. Yo os los dejaré debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré un enlace para que entréis en la web directamente de Face One y descargarlos y echar un vistazo a todos esos modelos que hay. ¿Qué más? Nada, que disfruten. ¿Aquí dónde te pueden encontrar? Bueno, aquí te pueden encontrar. En los bares. En los bares por la noche o si es de día, de 9 o 5 de la tarde en... No, yo estoy en Barcelona físicamente, normalmente, si no siempre vengo a hacer mis reuniones comerciales aquí a InnovaFoto, pero me podéis encontrar online donde queráis, tenéis todos los datos en nuestra página web. Y luego yo en Barcelona o por Cataluña me muevo donde me digáis, pero que yo me muevo a cualquier lado, que no tengo ningún problema. Vale, guay. Y chicos, nada, si tenéis alguna preguntita o algún comentario, los podéis dejar debajo del vídeo. Y de hecho, cuando publique el vídeo, le pediré a él o a algún compañero suyo de InnovaFoto, que son los... Bueno, de hecho, creo que sois los únicos que distribuís tanto. Somos los importadores en exclusiva. Sí. Entonces, pues, le pediré a alguien que pueda entrar si hay algunas preguntas técnicas un poco más complejas y que me echen un cable porque yo tampoco me atrevo a decir cosas de eso porque apenas lo conozco. Y, tío, te tienes que ir, lo sé. Sí. Te agradezco muchísimo el tiempo. Pero puedo volver otro día, eh. Hablamos de cualquier otra cosa, eh. Vale. Otro día volvemos de otras cosas o nos metemos más a fondo con ese rollo porque yo tengo muchas ganas de conocer más. Perdón, y Capture One. Invito a todo el mundo a que se descargue Capture One. Vale. Que lo prueben, que lo prueben, hay 30 días de prueba. Exacto, hay una prueba y yo lo probé y, de hecho, dentro de poco voy a hacer un tutorial de esto un poco más largo porque lo estoy conociendo, ¿vale? Os voy a mostrar más en profundidad el software. Y además hay descuentos y precios especiales que sé que os gustará. Este es un vendedor. Bueno, vende bien, ¿eh? Vende bien. Nico. Un placer. Gracias, Chío. Nos vemos pronto. Igualmente, nos vemos por la semana. Déjame echarle un vistazo. Vale, ok. Venga. Chao. Venga.